Música Abarrotada estuvo la catedral este domingo en la misa de cuerpo presente del muralista Héctor Armando Domínguez Rodríguez, que dio inicio en punto de las 10 de la mañana, quien fue asesinado el pasado viernes 19 de abril en su domicilio, ahí en el recinto religioso, los asistentes a la celebración clamaron justicia. ¡Justicia! Queremos justicia para Héctor, para Aureliano y para Emanuel, que esto no quede impune, que no le pase a nadie más, porque todos estamos expuestos, que se acabe ya la violencia aquí en Salud y por su vida. El obispo Octavio Balmori Cinta ofreció la ceremonia litúrgica, lugar en el que estuvieron presentes familiares del joven artista, así como su grupo Fénix Art, un grupo de 30 artesanos de Ciudad Valles, maestros de arte, promotores de lectura y funcionarios en donde destacó la presencia del presidente Adrián Esper Cárdenas, quien ofreció sus condolencias a la mamá de Héctor. Fue en Domingo de Ramos cuando se oficializó la misa de Requiem de Héctor, su padre Aureliano y su hermano Emanuel, en donde asistieron cientos de personas para darles el último adiós, así como para ofrecer condolencias y apoyo a los familiares del pintor. Antes de trasladar los cuerpos al Panteón Municipal, integrantes del grupo Fénix Art solicitaron a los asistentes colocar su huella en una manta con pintura de colores, misma que fue colocada sobre el ataúd de Domínguez y llevaba el lema Dibuja estrellas en el cielo. Una vez que se colocó la manta sobre el ataúd, el cortejo fúnebre se dirigió hacia el Panteón Municipal de la ciudad, en donde ya serán sus cuerpos. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Juan de Dios Rubio en Mañana Multimedios.